¿Qué es el proyecto de la violencia contra las mujeres? ¿Qué es el proyecto de la violencia contra las mujeres? Que también, digamos, son todas propuestas que suman y que especifican cómo abordar esta temática que nos preocupa, que es el de la violencia contra las mujeres. Que, bueno, que es un tema también hay que destacarlo, es un tema de agenda nacional y de agenda provincial. Ha sido un tema que hemos instalado desde el primer día en que asumimos en el gobierno y con mucha también anuencia y consideración de parte de la oposición que compartimos esta problemática. Estas acciones y algunas otras son las que de alguna forma ustedes argumentan, por lo cual no es necesario declarar la emergencia en este sentido río negro. Exacto, hay un proyecto que presentó la legisladora Magdalena Odarda que establece la necesidad de declarar la emergencia en violencia de género. Le hemos dado tratamiento, es un proyecto que queda en comisión, le hemos dado un tratamiento de amplio debate, de participación de todos quienes integramos la comisión, porque entendemos que declarar una emergencia en cualquier materia representa y requiere de todo un análisis muy específico. Es decir, una cuestión que establece qué significa la emergencia y qué viene a resolver la emergencia. Entendemos en este caso que la emergencia es un estado por el cual se establece una excepcionalidad a las normas, para poder justamente hacer lo que no se podría hacer con las normas vigentes. Y este no es el caso porque en realidad todo lo que se propone en ese proyecto está establecido en normas y en leyes en nuestra provincia que si coincidimos quizás requieren en algunos casos que se cumplimenten en su totalidad. Por eso nosotros decimos que coincidimos en la preocupación, ninguno de nosotros va a decir que no es un tema, digamos, preocupante y grave el tema de la violencia. Pero hay un montón de otros factores a tener en cuenta y analizar para que responsablemente un órgano como es la legislatura declare una emergencia. Ha sido así en cualquier otra emergencia declarada y este no va a ser el caso de excepción. Tenemos que analizar estas cuestiones porque tenemos que evaluar qué viene a resolver fundamentalmente. No podemos hacer leyes, en este caso declarativas, sin tener en cuenta exactamente cuál es el impacto y qué viene a resolver. Una ley tiene que resolver una situación.